Una riña entre pandillas se desató la noche de este martes en la colonia 5 de mayo, donde participaron personas con palos, piedras y machetes y dejó daños materiales significativos. Los hechos fueron en la calle Arco de Rosal, cuando un grupo de aproximadamente 20 personas pertenecientes a la banda Los Vampiros fueron los responsables de los destrozos. Habitantes de la colonia señalaron que los involucrados rompieron los cristales de camionetas con machetes y bates, además de lanzar piedras contra varias viviendas. A pesar de la rápida llegada de elementos de la Policía Municipal del Grupo de Reacción Sureste de la Policía de Acción y Reacción y Policías Estatales, los responsables lograron escapar por las calles cercanas. Se dio a conocer que afortunadamente no se reportaron personas lesionadas durante el altercado. Sin embargo, los afectados se encontraban molestos por los daños. Por su parte, las autoridades invitaron a los vecinos afectados a presentar denuncias para proceder con la investigación y tratar de localizar a los responsables.